hola qué tal bueno espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de verdad es que no puedo describirlo estoy sin palabras de verdad con tres kits que son tres maravillas de verdad verá veréis cuando los veáis cada cual es más bonito por lo menos para mí deciros que son tres kits de la casa pana que bueno pues me los ha enviado me los han enviado directamente de la casa y deciros si os gusta alguno de ellos lo mejor para adquirirlos es el lugar de directamente a la casa pana porque si los adquirís allí que los podéis comprar allí si queréis ellos no se van a hacer responsables de el pago de aduanas y ya os digo que si os va a tocar pagar aduanas si lo compráis directamente a pana pero os tengo una solución y la solución es que los podemos comprar aquí en españa y aquí en españa no hay ni que pagar aduanas ni nada a más lo compramos y con un envío normal entre cuatro días laborables lo tenemos en casa y si escogemos envío express en 24 48 horas lo tenemos en casa y dónde lo podemos comprar sin pagar aduanas y recibiéndolo tan rápido pues en esa maravillosa tienda que a mí me súper encanta y me tiene loca 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 y es en punto de cruz y arte si ahí es donde lo podemos comprar en españa y nos olvidamos de problemas de aduanas de si nos llegará de si no nos llegará de si tengo que pagar de si me lo van a retener nada nosotros lo compramos en punto de cruz y arte vamos lo compramos y sabemos que como mucho mucho muchísimo en cuatro días lo tenemos en casa y sin ningún problema vale entonces bueno qué que os quede claro que si lo compráis directamente a pana ellos no se van a hacer responsables de nada de pagos de aduanas ni de nada por el estilo así es que bueno yo creo que lo más sencillo es comprarlo en punto de cruz y arte y bueno después de toda esta explicación que os he dado os traigo tres kits mirar dos de ellos son novedad uno es más que otro el otro es súper 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 novedad el otro también es novedad pero quizás alguna de vosotras a lo mejor ya si os habéis pasado por la web de punto de cruz y arte ya lo habéis visto y otro es un clásico que yo llevo viendo hace un montón de tiempo y desde la primera vez que lo vi me enamoré y os voy a contar porque porque me enamoré de él bueno me he enamorado de los tres claro pero sobre todo de ese y luego cuando os enseñe el kit os voy a contar porque porque me gustó tanto bueno vamos a empezar con ese bueno y son varios dos tamaños hay uno que es grande otro que mediano y otro que más pequeño entonces vamos a empezar por el pequeño el pequeño es una novedad que ha sacado pana hace no sé a lo mejor dos o tres meses y bueno que es una monería 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 mirar mirar que cosa tan preciosa no me digáis que este gatito con este gorrito puesto atado colgado aquí de sus pompones y con este y con este jersey invernal no me digáis a mí que no está para darle un buen achuchón cogerlo acariciarlo acurrucarlo no me digáis que no es que es precioso me encanta y esos ojos azules que le han puesto bueno y el contraste del del fondo verde es un fondo verde yo diría entre navideño invernal no es navidad navidad pero como que hace alusión pues eso los pinos las luces las bolas no llega a ser navidad pero como que hace así una alusión y bueno es que qué deciros si es que solo con verlo es que es que es un amor de gato es un amor bueno vamos a los datos técnicos mirar veis este no es muy grande mide va a medir 16 x 21 centímetros y trae la longitud de los hilos pone aquí que es de 60 centímetros y vamos a ver por aquí detrás pone que el nivel de dificultad es un 3 ahora veremos por qué es y nada aquí no y aquí nos dice lo que incluye el kit que bueno pues que incluye dice cañamazo tupido quiere decir la tela que es de la marca gamma aida 16 aguja y los de la marca gamma de algodón y las instrucciones y el esquema vamos a abrirlo y luego lo voy a poner así para poder luego guardarlo en la bolsita y vamos a ver qué es lo que trae este kit que lo estoy abriendo con vosotras porque la verdad que es que no no lo he abierto bueno pues esta es la foto y aquí bueno pues nos pone alguna algunos más que nos pueden gustar y bueno os digo yo creo que ya sabéis mis gustos y ya sabéis de todos los que hay aquí cuáles son los que más me gustan me súper encanta este me parece que es una monería auténtica este también me encanta y este me parece súper súper lindo son todos bonitos pero yo si tuviera que elegir elegiría esos tres luego la verdad es que los gráficos de pana me gustan mucho 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 porque son gráficos que vienen en papel y que el símbolo se tacha muy bien con lápiz y bueno pues que hay símbolos en blanco y negro y otros en color mirar lo que os estoy diciendo no puedo enseñar mucho más el gráfico pero es que a mí gráficos así es que me encantan me encantan porque ayudan mucho al bordado y bueno pues tenemos el gráfico así por un tenemos el gráfico por así decirlo doble lo tenemos por un lado por donde se ve más el punto lineal y por el otro lado es al revés se ve más lo que tenemos que bordar y menos el punto lineal y luego por el otro lado bueno pues por aquí mirar instrucciones como bordar todas esas cosas y dónde está la leyenda voy a buscar la que tiene que estar ahora aquí aquí está mirar además esto y se son muy la leyenda es muy intuitiva mirar está toda esta columna es todo cruz completa a dos hebras además no lo pone aquí luego esta parte hasta aquí es cruz completa dos hebras con hilos combinados nudo francés y el punto lineal y nada bueno pues los hilos combinados muy fácil si queremos hacer este símbolo por ejemplo ese que está ahí pues tenemos que coger una hebra del 12 y una hebra del 13 y bordar ese símbolo con esas dos hebras es muy sencillo y es muy muy intuitivo luego mirar para que veáis que no es no es un kit de esos mega grandes que a mí tanto me gusta esta es la tela hay que pespuntear la y bueno pues en esta esquinita que la verdad que muy bien por ponerlo ahí en esa esquinita nos trae la aguja y bueno mirar la trama de la tela yo a ver yo ya sabéis que estoy bordando un kit de pana el de el de halloween y a mí sí me gusta la tela que trae la verdad y ahora vamos a los colores que tanto nos gusta a ver os voy a decir que trae un total de 25 colores y el colorido este será para el gato todas estas tonalidades marrones con esta será el gato estas todas verdes serán para ese fondo que tiene que tiene el gato que hace alusión bueno pues a la época en la que estamos ahora y esta parte pues será para el jersey que tiene que tiene puesto ese ejercicio de cuello vuelto tan abrigadito que tonalidades estos son uno y aquí está el resto que son las tonalidades azules que serán para los ojos y bueno veis que también que también es para bordar el gato que brillos tienen a que si yo la verdad que el que estoy bordando de halloween me está me está encantando y bueno pues este es uno y os voy a enseñar ahora os he enseñado el pequeño pues ahora os voy a enseñar el que creo que es más grande de los tres si el más grande de los tres y bueno yo cuando lo vi la verdad es que yo lo vi en instagram y lo he visto hace muy poquito así que es una novedad súper 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 novedad reciente y cuando lo vi digo guau me encantó y mirar cuál es bueno pues la feria el circo esa alusión que hacen a bueno pues a toda esa a toda esa festividad y yo es que cuando lo vi me recordó bueno pues cuando así cuando yo era más pequeña porque la verdad que ahora no si aquí en mi tierra sigue habiendo ferias pero ya el circo no es lo que era ni las carpas pero cuando yo era pequeña así que es verdad que yo iba a la feria y bueno pues estaba así el circo la noria a ver es que esto es como como más vintage más no sé más recordando pues eso a la pues eso a las ferias más pintas y bueno mirar la las tiendas de bueno pues así como tómbolas el tío vivo la noria los fuegos artificiales es que no le falta detalle mirar aquí los papás llevando al al niño a bueno pues a que se dé una vueltecita por la feria mirar ahí ahí en el tío vivo hay un niño montado aquí hay un papá y un papá o una mamá no sé con otro niño esperando que quizás a lo mejor pues para el tío vivo o están viendo a este cómo está montando y bueno mirar más personas aquí que están aquí en la en la tómbola esta esta tómbola que es de de fuerza bueno no me digáis no le falta detalle y así en al anochecer bueno si noche ya es noche me parece que es muy 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 bonito este es de la colección golden a ver si lo veis ahí ahí es de la colección golden pana tiene una colección que es así que es golden y vienen así en estas carpetas así de de plástico de plástico duro y bueno pues en esta ocasión aquí dice que los hilos son de largo 90 centímetros en lugar de 60 como traía el otro y la medida de éste son 38 por 27 o sea que sí que es más grande que el anterior vamos a abrirlo que yo estoy deseando verlo y a ver qué es lo que trae vamos a ver qué lo quiero sacar de aquí es que viene a ver si puedo ah Bueno, mirad, esta es la foto de la que os he estado hablando antes y aquí, bueno, pues nos ponen, yo creo que estos serán también golden, no lo sé, la verdad, no os puedo decir porque tampoco lo sé, quiero suponer que sí, que son golden y bueno, pues nos dicen, nos muestran algunos que, bueno, pues que también nos puedan gustar, la verdad que estos dos me encantan, este me súper encanta, yo si tuviera que elegir, elegiría esos tres probablemente. Y a ver, de la colección golden hay muchos más modelos, ¿eh? Y bueno, pues el gráfico es igual que el otro, de estos que se ven también y que se tachan con lápiz y bueno, pues viene así en un folio de estos, es que no lo puedo enseñar, viene el gráfico como el anterior, mirad, en un folio de estos, está doblado cuatro veces, así es que es un folio, como si fueran cuatro folios en uno y lo tenemos, lo tenemos doble, por un lado tenemos el gráfico en el que se ven más los símbolos a abordar más que el punto lineal y en el otro, al contrario, se ven menos los símbolos a abordar y más el punto lineal. Esto es como el anterior, estos lo traen todos, son, bueno, pues las instrucciones para abordar, mirad, ¿veis? Igual que el otro y esta es la leyenda. Bueno, este tendrá dificultad tres también y a ver qué trae, bueno, pues mirad, trae cruces completas a dos hebras hasta aquí, luego trae cruces completas con hilos combinados, mirad, hasta ahí, y luego trae medias cruces con cuatro hebras, con tres hebras y con hilos combinados de uno y dos hebras. A ver, este, por ejemplo, este símbolo de aquí es color combinado y combina una hebra del número dos, es decir, del hilo que está en la posición número dos del organizador, y con dos hebras del hilo que está en la posición número treinta y tres, por lo tanto, este símbolo es hilos combinados a tres hebras, una hebra del dos y dos hebras del treinta y tres. Como estáis viendo, como estáis viendo, es muy intuitivo, nudo francés a tutiplén y punto lineal también de un montón de colores. Y bueno, a ver, por aquí tiene que venir, a ver, mirad, aquí pone de la gama 16 agujas, hilos, de la marca Gama, de algodón, instrucciones y esquemas a color. Vamos a ver, la tela y la tela, a ver, uh, trae un montón de hilos. Hoy, la tela, una sorpresa, una sorpresa me voy a llevar. La tela, mirad, a ver, si quiere, mirad el borde, viene pespunteada. ¡Qué bien, qué bien! Punto a favor para pana, tela pespunteada. Y bueno, ahí estáis viendo la trama y os voy a poner la tela para que os hagáis una idea, más o menos, de lo grande que es mirar. Mirad mi mano, o sea, que es grande. Y las dos agujitas en una esquinita y en esta ocasión nos trae, nos trae, eh, dos agujas. Y vamos a ver la maravilla de hilos. Voy a dejar aquí la tela para que veamos bien los hilos. Os digo que trae un total de, a ver, 35 colores. Y mirad. La verdad es que lo colocan así todo por tonalidades. Aquí tenemos las tonalidades verdes. Aquí tenemos amarillos y dorados. Rojizos. Todas las tonalidades de marrones. ¡Guau! ¡Qué brillo tienen estos hilos! ¿A que sí? ¡Qué bonito! ¡Mmm! Es que me encanta tocarlos, de verdad. Bueno, pues mirad esas tonalidades. Y ahora tenemos aquí el resto. Que aquí hay, pues, tonalidades. Mirad. Muchas tonalidades azules. Ahí hay algún rosita y morado. Y más tonalidades en azul. Y algún verde que está aquí. Y bueno, como veis, como decía, que 90 centímetros. Mirad, tengo aquí los del otro aquí, para que veáis. ¿Veis? Mirad. En unos kits, los hilos son más largos que en otros. ¿Veis? Y este, bueno, pues como ponía, 90 centímetros. Yo, para mí, esta longitud de hilo, para mí es la perfecta. Así es que, oye, pues, es el primer kit de pana, pero de... Porque kit de pana yo ya tenía más. Bueno, ya lo sabéis. De hecho, estoy bordando uno. Bueno, pero del apartado golden no tenía ninguno. Y me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho. Bueno, pues, aparte de por las medidas, porque son mucho más grandes. ¿Qué trae así de extra? Nos trae la tela ya pespunteada, que no la tenemos nosotros que pespuntear, y que la longitud de los hilos es mucho mayor. Bueno, y ahora os voy a enseñar el otro que no es tan tan novedad, pero que yo desde que lo llevo viendo estoy enamoradita de él. Y, bueno, es un, por así decirlo, es casi que es un clásico, además, es que es clásico. Y mirad de qué kit os estoy hablando. Es este kit así estilo antiguo, todo muy, pues eso, muy clásico, muy de la época anterior a tanta tecnología. Y, bueno, pues recordando los antiguos, como decir, pasatiempos, entretenimientos, que, bueno, pues que había en la época en la que hace alusión este kit. Y, bueno, lo primero, primero, primero que a mí me enamoró de este kit es la radio, esta radio antigua. ¿Por qué la radio? Pues es muy fácil. Mi padre es técnico en telecomunicaciones y su padre también lo era. De hecho, fue el primer técnico de telecomunicaciones que hubo en Extremadura. Pues fijaros, pues hace, poneros, 70 años, pues imaginaros, ¿no? Y, bueno, mi abuelo es el primero que trajo la televisión aquí a Extremadura, la primera televisión que había. Y, bueno, y las primeras, bueno, pues las radios, incluso él montaba radios. Y mi padre tiene una colección de radios antiguas, muy antiguas, hasta un poquito más modernas. Y en esa colección hay radios como esta. Además, esta radio también, igual que esta, mi abuelo por parte de madre tenía una y le recuerdo siempre sentado al lado de su radio, escuchándola y es que, claro, por eso me llama tanto la atención. De hecho, os voy a dejar un vídeo, vamos, un mini, mini vídeo que he grabado para que veáis los recuerdos de la radio. Y, bueno, os voy a enseñar la pequeña colección que, la pequeña colección personal que tiene mi padre, tanto de radios como de tocadiscos. Bueno, mirad, como os estaba contando, os hago un pequeño vídeo de, bueno, pues de todas estas radios que tiene mi padre en la tienda. Mi padre es técnico en telecomunicaciones y, de hecho, su padre fue el primero que montó una radio de telecomunicación aquí en Extremadura. Y, mirad, son todas muy, muy, muy antiguas. Y lo mejor de todo es que todas, todas, todas están en pleno funcionamiento. Mirad, ¿veis? Esa es como el estilo de, del kit. Mirad, bueno, es que yo cada vez que vengo, es que es impresionante. Él las tiene puestas aquí en un, en el escaparate y cuando están las personas subidas del escaparate, pues la gente se queda mirándola. Mirándola, bueno, de hecho, es que tiene un artículo en el periódico por, por lo de las radios. Y, mirad, eso es una de las primeras televisiones. Se me olvidaba, se me olvidaba sacar, sacar estas que están puestas en otro, en otro sitio. Bueno, si oí voces es que están haciendo justamente obras aquí al lado y son los, los obreros. Y, bueno, espero que os haya gustado este pequeño trocito de, que os he enseñado un poquito de, de mi vida personal. Y, bueno, pues veis, siempre hay algo en algún kit que, que me llama, que me llama la atención y que me trae recuerdos de mi niñez, de mi infancia. Siempre hay algo que, bueno, pues que es así, que me trae, que me trae esos recuerdos. Y, bueno, vamos a ver, mirad, en esta ocasión este también trae hilos de largo de 90 centímetros. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Y, bueno, este es más pequeño que el anterior, pero, vamos, que tampoco nos dista mucho de, mucho más pequeño. Porque este es 28,5 por 32,5. Y el anterior, bueno, sí, era 38 por 27, sí, sí, es más pequeño, es más pequeño. Y, bueno, pues nada, aquí, a ver si pone, bueno, dificultad 3 y, vamos a abrirlo. Lo voy a colocar así, porque es que si no, luego se pega el gráfico al poquito pegamento que trae la solata y luego no lo puedo, no puedo guardarlo en su bolsita. Y, a ver, mirad, vamos a ver. ¡Ay, qué colores más bonitos trae también, por Dios! Bueno, vamos a ver. Esta es la foto. Y, bueno, pues aquí nos pone otros que nos pueden gustar. Mirad, este, este le tengo yo. Ese le tengo, y este también. Tengo esos dos. A ver si un día os hago un vídeo de los kits que tengo. Y así también los veo yo, que a mí me encanta verlos también. Es como, soy como una niña, como si jugara con sus juguetes. Y, bueno, mirad, el esquema es exactamente igual que el anterior. Y vamos a ver la leyenda. A ver, bueno, trae, igual que los otros dos, mirad, tela 16 de la marca Gamma. Los hilos también son de la marca Gamma y trae un total de 33 colores diferentes. ¡Ay, mirad! Y este trae dos colores metalizados. ¡Oh! Vale, pues está muy bien. Ahora los vemos los colores. Y, bueno, pues los esquemas igual. Cruces completas, cruces completas, cruces completas con hilos combinados. Mirad, aquí hay que coger dos de cada. Nudo francés y punto lineal. La verdad es que es la leyenda de, como os he estado diciendo durante todo el vídeo, la leyenda de estos kits. Es muy, muy, muy intuitiva. Y, bueno, pues la tela en blanco. Y ahí lleva la agujita. Y, bueno, es así de grande. Es un pelín más pequeño que el anterior, pero, vamos, que no está nada de mal, ¿eh? Que es bastante grandecito. O sea, que voy a estar entretenida. Y, bueno, mirad, os acerco para que veáis la trama de la tela. Que a mí estas telas sí me gustan, las de gama. Y vamos a ver los colores. Madre mía, que trae un montón de colores. Mirad. Vamos a empezar por aquí. Por aquí. Bueno, pues mirad. Tonalidades marrones. Y trae, mirad, bastante cantidad. Tonalidades rojizas. Y tonalidades todas azules, grises. Pero, bueno, azules. Son tonalidades todas azules. Y, bueno, mirad qué cantidad de hilo. Y mirad que son mucho más largos. Son de largo, bueno, pues como el de la feria. Y aquí tenemos grisáceos. Grisáceos, marrones, así. Aquí están las tonalidades así más doradas. Mirad, estos son los hilos metálicos que trae. Veis, de dos colores diferentes. Y aquí pone 37, pero está tachado y es el 2. O sea que, sí, mirad. Es exactamente, mirad, este es el 2. Y es porque de este color se utilizará mucho. No cogería en el organizador y lo han puesto aquí. Y estos son los colores para este kit tan bonito. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. A mí me ha encantado enseñaros todos estos colores, estos hilos, estos kits. Me encantan, me encantan. Y bueno, ya sabéis que si os gusta, no dudéis, en Punto de Cruciarte, allí los tenéis disponibles. Y nos olvidamos de si nos lo paran en las aduanas, si tenemos que pagar, si no tenemos que pagar. Y todos esos líos. Y nada, espero veros en mi próximo vídeo. Espero que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.